Soy una india por venir de una ciudad pequeña a estudiar a una ciudad más grandecita y tener raíces oaxaqueñas, además de utilizar ropa artesanal y accesorios artesanales según la mamá de mi exnovio. O bueno, al menos esto era lo que le decía a las chavas que él metía a su casa cuando me ponía el cuerno mientras yo me iba a mi pueblo algunos fines de semana. Y de por sí es súper común lidiar con este tipo de comentarios cuando la gente se entera que vienes de otra ciudad o de otro lugar a estudiar o trabajar a una ciudad más grande o un país más grande. Estamos normalmente expuestos a que nos minimicen por de dónde venimos sin saber o sin pensar que muchas veces tenemos más educación, más cultura y mejores modales, incluso valores, de muchas de las personas que viven en las ciudades más grandes. Y yo no sé ustedes, pero al menos pienso que genuinamente las personas que dejan su lugar de origen para irse a estudiar o trabajar a otro lugar, solemos ser como que valoramos más las cosas. Por eso solemos ser mucho más empáticos y comprensibles con otras personas que no lo son porque no han tenido que limitarse o vivir ciertas experiencias que nosotros sí. Ellos creyendo que tienen otro nivel cuando muchas veces nuestras casas en los pueblos son el triple de grande de lo que son sus casas en la ciudad. O muchas veces quienes nos apoyan son súper chingones porque no es fácil mantener dos casas, ¿saben? O sea, si lo piensan un poquito más, los foráneos que estudian, por ejemplo, sus papás se tienen que fletar o sus abuelitos o sus tíos, sus tutores, pues, se tienen que fletar el mantener la casa donde ellos viven en la ciudad más aparte la casa del foráneo. Porque las rentas en las ciudades no son nada, nada, nada económicas. Tan solo aquí en Veracruz, que es una ciudad que ni siquiera es como que tan cara como otras ciudades turísticas, pues es bastante difícil mantener un ritmo de vida aquí. Ahora, imagínense, mantener a alguien como si tú vivieras en esa ciudad y aparte mantener tu vida en tu pueblo está bastante pesado. Y bueno, este video es más que nada para que si alguien algún día los quiere hacer sentir inferiores en la ciudad o cree que son inferiores por venir de un lugar así, tengan en cuenta que si ellos fueran muy chingones, podrían salir de su zona de confort, cosa que ustedes ya hicieron. Y que el dinero jamás va a estar peleado con la educación, ¿saben? O sea, porque hay muchas personas que no tienen una situación económica muy favorable, pero tienen una educación, una nobleza y unos valores bastante rescatables. Siéntanse siempre muy orgullosos de donde vienen porque hay gente detrás que ha hecho muchísimo esfuerzo porque ustedes cumplan sus sueños y sus metas. Porque al final de cuentas siempre van a demostrar sus frustraciones contigo. Entonces, siéntate muy orgulloso siempre de donde vienes, lo que hay detrás. Y pues nada, ya quisiera yo por lo menos ser una india zapoteca porque pues nada sería más orgulloso para mí que eso, incluso dominar el idioma zapoteco. Pero no, nací en San Andrés Tuxla, tengo raíces zapotecas y vivo en la ciudad de Veracruz y me siento muy orgullosa de todo lo que hay de cultura y tradición en mi familia hoy, mañana y siempre.